Nosotros estamos entregando a nivel de los 19 SGLI del país un total de 531 equipos de aspersores manuales que es una gestión de nuestro buen gobierno, ese financiamiento para poder comprar que aproximadamente significa 14.7 millones de córdobas. Esto va a fortalecer lo que es la lucha antiepidémica y la prevención de enfermedades tan importantes para nosotros como es la malaria y el chaga. Esta, a diferencia de lo que nosotros normalmente vemos en el control del dengue, son equipos que permiten la fumigación en las paredes de las casas y dejan una residualidad de protección durante seis meses. Y esto es clave sobre todo en la parte de la costa caribe, en la parte centro norte, donde tenemos la situación del chaga y en la costa caribe la malaria. Así es que para nosotros es importante al final prácticamente del año 2023 seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestros equipos de los SGLI y poder asegurar todos los equipos requeridos para que en el año, lo que finaliza de este año y en el año 2024, podamos contar con estos equipos que van a fortalecer la lucha antiepidémica y la prevención de estas enfermedades. Definitivamente nosotros hemos venido entregando en los últimos años equipos a la costa caribe para enfrentar la situación de la malaria y también al resto del país y con estos equipos venimos y fortalecemos y completamos hasta la fecha el requerimiento que ellos necesitan para poder realmente desarrollar todas las acciones de control de foco. La diferencia pues tenemos que este es un equipo manual, que no es como la termoneulizadora, que tiene otras formas de actuar, aquello se fumiga por impacto al mosquito, este tiene un proceso de un rociado residual dentro de la vivienda, este rociado se utiliza con insecticidad biológico, no ocupamos químicos, es un rociado que dura seis meses dentro de la vivienda del mosquito, una vez que está aplicado en las paredes, es un polvo humectante que ahí donde el mosquito llega, la mosquita hembra reposa, entonces ese es el momento que ella se elimina cuando tiene contacto con la pared de la vivienda, porque la mosquita hembra de la nófeles, una vez que ella nace reposa dentro de las paredes, después que ella se alimenta de sangre humana. Esta es la bomba Huxon manual, ya es un equipo manual que no usa ningún otro forma de actuar con gasolina, con insumos, solamente es un equipo manual, ya ella tiene una acción para hacer esa residualidad dentro de las paredes de la vivienda. El llamado que nosotros le podemos hacer a la familia es de que una vez que la vivienda se encuentra rociada, es que debemos dejar protegido, no lavar las paredes, no limpiarla, porque si no, entonces el producto no es efectivo. Y la otra parte que le podemos recomendar es que el 100% de la vivienda debe estar desalojada para poder cumplir el requerimiento de que todas las paredes sean aplicadas con este producto. cuando la vivienda es lupada, el productoan en el productoan en el productoan en el productoan,